Gracias. Siento vergüenza ante los hechos que acaecen en la ciudad de Valencia. Vergüenza ante unos hechos inadmisibles. Vergüenza ante unos profesionales comandados por un profesional que califica de enemigos a los ciudadanos que se manifiestan por sus derechos. Vergüenza de comprobar como una administración que se dice moderna solo sabe responder con brutalidad ante los jóvenes que reclaman sus derechos a la educación de calidad. Estamos ante una situación de terror organizado. Sí, de terror organizado. Le vuelvo a pedir que vuelva a la cuestión. Es que si se empeña usted en salirse de la cuestión le tengo que quitar la palabra, cosa que no quiero. Pero usted tiene unas enmiendas que defender. Hágalo. Esta es la puesta en escena, pues, estos días de la policía española en la ciudad de Valencia. Cuando unos estudiantes de secundaria de un instituto sin calefacción, el IES, Luis, Vivas, se manifestaban de manera absolutamente pacífica en contra de los persistentes recortes en educación. Las unidades de la policía agreden de manera indiscriminada y desproporcionada no solo a los estudiantes, sino también a la gente y a los periodistas que seguirían los hechos. Le llamo por primera vez al orden. Señor presidente, es que las enmiendas de nuestro grupo van en esta dirección. No, no van en esa dirección del bachillerato de tres años. O sea, usted tiene que centrarse. Si sigue por ese camino, le voy a tener que quitar la palabra. Le ruego que no siga por ese camino. El uso de la fuerza contra la población es una de las medidas extremas que el Estado puede tomar y, a la vez, el derecho a la reunión es un derecho reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tal y como nos recuerda Amnistía Internacional en un comunicado cuestionado, cuestionando la violencia policiaca. Este Parlamento quiere abrir un debate sobre la educación en este país y buscar acuerdos para alcanzar un gran pacto. En él vamos a trabajar, pero creemos necesario conseguir un modelo de educación secundaria de primer orden. Pero por educación nosotros entendemos muchas cosas. También la educación cívica, la ética, los derechos. Por ese motivo, señorías, este Parlamento tiene que exigir ya responsabilidades. Gracias, señor Presidente.